Me llamo Alfredo Trejos, soy poeta y vivo aquí en Cartago. Siempre he sido un ser apolítico, nunca me ha gustado, o hasta el momento, nunca me gustó involucrarme en política nacional. Creo que es el momento, pues, de romper eso y de apoyar a Carlos Alvarado. Carlos Alvarado se dispone a ser uno de los más importantes representantes de nuestra democracia, como a través de la presidencia de la República. Apoyémoslo, votemos por él en estas próximas elecciones. Estoy completamente convencido de que la gestión que Carlos puede hacer desde Zapote ha de ser una de las mejores, de las más importantes, de las más representativas para nuestra juventud, para todos aquellos que necesitan verdaderamente verse, visualizarse, visibilizarse dentro de la gran gama de posibilidades que tiene nuestro país. Así que, como parte de la generación que se dispone a cambiar este país, yo los invito a todos ustedes que apoyen a Carlos Alvarado. Carlos Alvarado, presidente.